Las lluvias en la capital han dejado grandes daños, no solamente en barrios o colonias, sino también en residenciales, siendo un ejemplo notable un gran cráter que se hizo cerca del boulevard La Hacienda. En ese lugar pasa una pequeña quebradita que provocó un deslave de tierra, ocasionando que la mitad de una calle se destruyera y que el pavimento quedara en el aire. Según vecinos de la zona, esto se debe a que los ciudadanos no son haciados y tiran la basura en cualquier lugar. Sí, sí, lamentable. Pero la basura es la que está causando todo esto. ¿Cuál sería entonces el llamado a los vecinos, ya que son ellos quienes tiran la basura? No creo que sean los vecinos, porque recuerde que esta tubería viene de arriba. Bueno, entonces el llamado a la alcaldía, ¿cuál sería? Pues yo, la alcaldía creo que no tiene responsabilidad. Esto es que aprendamos a no tirar la basura a la calle. ¿Es la primera vez que sucede esto aquí o ya había sucedido anteriormente? Ya había sucedido antes. La zona es bien transitada, incluso en ese sector donde se destruyó, es utilizado como parqueo, por lo que los ciudadanos que trabajan alrededor dan gracias a Dios que eso sucedió en la noche y que no habían personas ni autos estacionados. Gracias a Dios no había nada aquí, ni el personal de vigilancia, pero sí estaban preocupados porque ya se miraba que estaba medio con movimiento la tierra, pero aparte de eso, realmente fue un susto que todo el mundo se llevó. Me imagino los vecinos que viven en esta casa. Y podemos observar que poquito a poquito sigue caendo la tierra, que de repente el pavimento va a quedar en el aire, así como en esta esquina. Como pudieron grabar, hay parte de este pavimento que está totalmente en el aire. Entonces, allá nos están dando que nos quitemos de la orilla porque la zona realmente es peligrosa. No sé si habrá venido Copeco a hacer la inspección de seguridad para decir qué áreas son seguras para poder estar aquí. La capital cada vez que llueve se convierte en un caos, demostrando con esa gran abertura que cada vez son más los sectores de Tegucigalpa que son vulnerables en temporada lluviosa. Con imágenes de Víctor Chirí, nos informa Paola Cobos. Cuando la noticia se trata, Canal 6 siempre es primero.